Imprudencia en su máxima expresión es lo que genera casi a diario accidentes viales en Cali, pues pese a las socializaciones y concientizaciones que se vienen realizando a los caleños, aún los descuidos en las carreteras son las principales causas de siniestros, pues entre algunos de los casos más recientes está el de una mujer que al parecer pierde el control de su moto por exceso de velocidad y cae a un caño ubicado en la avenida Ciudad de Cali, generándole graves lesiones. Asimismo, una ambulancia que va en contravía choca contra un vehículo particular. Frente a esto, el secretario de movilidad, William Camargo, manifestó que en la ciudad se vienen realizando fuertes operativos para reducir casos como estos. La policía también acompaña operativos nocturnos que tienen que ver con el control de otro tipo de infracciones asociadas, por ejemplo, con el consumo de alcohol y vehículos que no respetan normas de tránsito. Por su parte, precisó que cada vez son más los casos de intolerancia que se registran en la ciudad contra los guardas de tránsito, pues recordemos que esta semana se dio a conocer un caso de un guarda que fue agredido por un conductor generándole graves fracturas en su dentadura. Hay un tema que tiene que ver con una vulneración de la integridad física de nuestros agentes. Hemos tenido ataques a la autoridad cuando ejerce estas funciones y obviamente el acompañamiento de un cuerpo especializado también nos permite tener despliegues y procedimientos mucho más despeditos dado que ellos traen una experiencia del nivel nacional que nos permite fortalecer las actividades que desarrollamos con la Secretaría de Movilidad. Por tanto, nuevamente hacen el llamado a los ciudadanos a que respeten y acaten las normas de tránsito para disminuir el número de víctimas. Hoy fueron ellos, mañana puede ser usted.